Familiarizar a los pequeños con el tema de la muerte... ...es el objetivo de un conjunto funerario de figuras Lego... ...que fabrica una empresa local de Viena... ...para el Museo Fúnebre... ...y que se ha convertido en un éxito de ventas... ...la oferta incluye una unidad de camposanto con tumba... ...lápida, ataúd, excavadora y personal funerario... ...mientras que otro set consta de un horno crematorio... ...y un féretro que se puede introducir en él... ...los psicólogos resaltan la importancia de explicar... ...a los niños de forma más apropiada según su edad... ...lo que ha pasado con el abuelo, familiar o amigo... ...cuya pérdida tienen que afrontar... ...y que puedan así encarar la situación sin miedo... ...como algo normal. De ahí surgió la idea de crear una serie de juguetes... ...sobre todo para aquellos en edad preescolar... ...en el juego a la despedida de un ser querido... ...puede asistir una pequeña familia de luto... ...que consta de pequeñas figuras... ...un padre, una madre, un hijo... ...y un fallecido en forma de esqueleto... ...los precios de las piezas oscilan entre 7,90 euros... ...para una figurita... ...y 112,90 euros que cuesta el tranvía histórico... ...para armar con 350 ladrillos.